¿Cuál sería tu opinión en todo el periodismo? ¿Cuál sería tu opinión en todo el caso y qué mensaje le darías para la nueva generación de periodistas? Bueno, yo sé que hay muchas personas que no creen en la prensa, pero digamos que actualmente la prensa es la herramienta que más se utiliza para destapar muchos casos que permanecen ocultos, no nos dará a conocer los hechos. ¿Cuál sería tu mensaje para la nueva generación de periodistas en todo el caso? Bueno, básicamente, para todos los estudiantes que lean mucho, un periodista que no lee está muerto, tiene que leer todo y estar bien informado, eso es básicamente. ¿Cuál sería tu opinión en el periodismo? El periodismo, como la gente dice que solo es para informar y que muchos ven la carrera como solo para poder obtener un mejor nivel económico. No es mentira, los periodistas, la carrera de periodismo es una carrera que sí te brinda muchas ventajas, te da, te mantiene para vivir bien, pero si quieres ser millonario, obviamente no. Bueno, también acá en Nica, el periodismo también se viene cierto cuando los estudiantes optan por la carrera de Ciencias de la Comunicación, se ven decepcionados por el nivel periodístico, a lo menos que Nica tal vez no es en un buen nivel. ¿Qué mensaje o qué aliento le daría para los nuevos ponentes que buscan en el periodismo una nueva forma de conocer la ciencia de la gente? Bueno, que pongan en práctica todo lo que han pensado para desarrollar mejor la carrera, la carrera de periodista todos los días va creciendo y eso con el aporte y la creatividad que tiene cada uno. Muchas gracias, Hunter, por la entrevista, espero que disfrutes de las instalaciones acá en Nica. Muchísimas gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.